hola buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora de la que ven el live vamos a hacer un live pero un momentito acá que se conecten un poco de personas si la comunicación me lo permite y es bastante buena hola hola chicos hola hola y ya está conectando la gente vamos a estar hablando un tema interesantísimo chicos vamos a estar hablando un tema bien 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 bonito bien poderoso el miedo el miedo como factor no a nosotros que estamos en la bolsa que operamos cómo influye el miedo sobre nuestras decisiones puede explicar algunos detalles que a veces a sencilla vista a veces no damos cuenta cómo le estás pasando muy bien hola a todos comprar que se conecten gracias a todos los que están conectando mira la vista hermosa que tengo detrás está tan preciosa saludos de puerto rico y un abrazo bien así que vamos a esperar que se conecten unos cuantos más como esta punta cana punta cana está caluroso caluroso pero si hay piscina y playa olvídate este es el país del eterno verano edgardo hola bienvenido bienvenido vamos a estar hablando del miedo miedo versus estadística miedo versus estadística y no voy a estar hablando lo loco siempre me gusta antes de hacer un live documentarme es saber de lo que voy a compartir con la gente de manera que el aire pueda servir a usted que está en este proceso que te pueda servir no para cinco meses no para ya para el otro día para ya para el para esta semana que viene te pueda servir lo que voy a hablar el día de hoy y voy a hablar de cómo el miedo cambia la percepción de la realidad de las cosas como miedo puede hacerte ver lo que no es real hola a todos hola 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 gracias a todos los que están uniendo que bueno fíjate con tanta a veces me gusta compartir temas de cosas que me hubiera gustado saber cuando comencé en esta actividad cuando empecé mi proceso detalles que me hubiera gustado saber al momento de iniciar no te digo bueno que le pudiera servir a aquella gente que está en el proceso que le pudiera servir a aquella gente que está en esa etapa difícil donde parece que no hay luz donde parece que no hay camino donde parece que nada funciona yo sé lo que es eso he pasado por ahí especialmente cuando no se tiene un trading plan voy a empezar por ahí no te imaginas cómo espero tus lives edgardo a qué lindo me digas que está edgardo mi hermano desde hace tiempo el grado me conoció cuando yo era un trader que sobre operaba muchísimo yo sobre operaba desde ese tiempo me conoce edgardo y obviamente caro tuvo un tiempo retirado del trading ahora regreso y no ahora compartimos algunas cosas que ya tiene yo tengo 32 a bien creo que ya en sí ya tenemos acá 100 personas si podemos comenzar la actualmente en el hotel río para las ganas y ahora que se ve al revés ahí vamos a verlo así este río para las juntas caras un hotel precioso en te cuento que en bávaro puntacana tenemos más de más de 60 hoteles a la orilla de la playa por ejemplo si tú te vas por ese camino por ese de acá por ahí te puedes pasar de un hotel a otro de la otra 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 porque estamos side by side lado a lado un montón de hoteles entonces bueno nada compartir esos detalles como hablé ahorita al principio de porque hay personas que vienen de otros países especialmente estados incluso de puerto rico personas que vienen a punta cana a bávaro puntacana pasar las vacaciones porque porque aquí con el mismo dinero que en eeuu te incluye una noche en una cama una habitación y solamente el almuerzo el desayuno aquí te incluye almuerzo desayuno cena los restaurantes casi todos los hoteles tiene más de cinco restaurantes y un montón de piscinas ok bueno se come excelente ya andrés ha venido yo se recomienda un hotel bueno recomiendo a rock ocean blue los meliá son buenos los mayestics son buenos de royal tone es bueno pero da ver me encanta mucho el harro harro de verdad que es es uno de los más caritos pero pero es un hotelazo ese hotel es súper bueno bien ok comienzo chicos hoy estuve hablando hoy dije que el que iba a hablar sobre el miedo verso las estadísticas miedo versos las estadísticas versus las estadísticas mira aparentemente cuando tú estás volando en un avión la percepción y el miedo te hace a veces sentir como que es inseguro como que es un transporte difícil como que es un transporte que se puede caer o sea cuando te montas un avión comienza a despegar y comienzan los temblores del avión el miedo sobre tiende a sobrecoger a las personas los que han volado lo saben que hay un momento cuando el vuelo está despegando cuando va a aterrizar que comienzan esas dudas a llegar te hiciste a donde se extraña y difícil y si esto sale mal y se despegue comienza las dudas a llegarte no sin embargo cuando tú te subes a un autobús cuando te subes a tu vehículo te subes sin sin temor alguno entonces porque el avión siendo el transporte más seguro del mundo siendo el transporte más seguro del mundo porque cuando nos subimos en él percibimos como que es el más riesgoso no las estadísticas dicen por esas estadísticas versus miedo las estadísticas dicen que por cada o sea que un accidente casa para que te suceda un accidente tiene que ser un millón en uno un millón en uno o sea cada un millón traslado un millón trescientos y algo cada un millón un traslado esto tiende a suceder un accidente sin embargo cuando te montas en un vehículo cada trescientos mil traslados pasa uno a qué lo dice bueno sufrir un accidente mortal en coche es de una en trescientos cincuenta y seis mil desplazamientos sin embargo en avión la posibilidad de sufrir un accidente en avión es mínima una entre 2.4 millones entonces porque nos dicen nos sentimos más inseguro cuando estamos en un avión porque el miedo te hace percibir lo que no es real aquello aquí tiene que ver esto con trading que tiene que ver esto con porque se nos separa exacto los tres de piso los tres profesionales lo que los separa del montón que son operadores que operan sin miedo entonces qué tiene que ver esto con trading mira que bien mira que bien lleva todo lo que lleva ese tipo ahí decía lo que separa a los mejores operadores es que estos tipos cuando están frente a la computadora no sienten miedo producto de la experiencia y producto de que tienen una estadística tienen un trading plan entonces porque el miedo afecta tanto a nosotros cuando estamos empezando en este proyecto cuando estamos el proceso porque el miedo golpea tan duro porque el miedo te hace percibir que la información que te está dando el mercado es peligrosa cuando tú percibe que la información que está dando el mercado es peligrosa eso altera la realidad o sea no ves lo que deberías de ver cuántas veces dice bueno yo conozco mi entrada con los comités en plan y cuando el mercado abre es como si se te va todo lo que sabías de trading es como si se te olvida la entrada y te vuelves un etcétera porque el miedo altera la percepción o sea cuando tú percibes que el mercado es peligroso déjame decirte algo el mercado no es peligroso el mercado no es malo el mercado no es un monstruo quiero cambiarte esa percepción el monstruo está en nosotros los malos somos nosotros sino el responsable de que hayan que se haya perdido mucho dinero en bolsa no es la bolsa es el operador que está en la computadora estadísticamente es casi imposible quebrar una cuenta de trading a un trade por día si tú te fueras si tú operarás solamente dos operaciones por día te daría brega quebrar una cuenta o sea yo quiero cambiar la percepción que mucha gente tiene de que el mercado es horrible de que el mercado es un monstruo que me va a comer el lunes que como viene el mercado el miércoles la volatilidad no cuando tú percibes que el mercado es peligroso te llenas de miedo eso genera adrenalina en el cerebro y ves el mercado como si fuera un león que te quiere comer cuando entiendes que el mercado es estadística cuando entiendes que el mercado sencillamente es estadística te relajas no es que el mercado está contra ti no es que los institucionales te quieren matar no es tú el problema porque los institucionales no te obligan a entrar 30 veces estoy seguro cuando quebraste esa cuenta de trading metiste más de 10 trades nadie te obligó a meter 10 trades nadie te obligó a subir la cantidad de contratos tenías una cuenta de 2 mil dólares y de momento ya estabas operando a cuatro contratos con una cuenta de 2 mil 500 dólares entonces el mercado es responsable de que tú hayas subido la cantidad de contratos el mercado es responsable de eso porque perder es normal eso sí va a haber días perdedores eso normal ahora que quiebres una cuenta en un solo día ya eso genera como un descontrol aquí entonces cuando te sientas en la computadora y que sientas llena de miedo y de pánico no ves el mercado con claridad porque hay gente que hay estudiantes que me dicen yo sé cómo viste claro el mercado o sea estudiantes que saben lo mismo que yo yo digo porque ellos no vieron claro el mercado si si yo les expliqué esto les dije esto es así esto es esto esto es esto eso les expliqué detalladamente porque no lo vieron claro porque yo lo vi claro sabes cuál es la diferencia yo lo vi claro porque veo el mercado de fuera del ángulo desde el miedo lo veo desde la estadística los mejores operadores ven el mercado desde el ángulo de la estadística los operadores que están empezando en esto yo yo pasé por ahí no yo estuve en esta etapa ven el mercado como un monstruo que me quiere topar el stop loss ven el mercado como un monstruo que quiere quebrar mi cuenta entonces cuando ves el mercado desde ese ángulo no estás pensando en tu trading plan te enfocas en lo que el mercado te va a hacer a ti y no no es lo que haga el mercado es como tú va a reaccionar a lo que haga el mercado ok la gente dice yo sé el miércoles que va a haber los reportes los earnings que si yo que lo importante no es lo que pasa el miércoles lo importante es que yo voy a hacer ante la reacción y si los bancos perdieron cinco millones en un semestre nosotros no vamos a perder nosotros exacto el detalle es que los bancos saben que esto es estadística y ellos así como pierden ganan también ganan muchísimo pero ellos saben que esto es estadística o sea cuando tú metes una orden el mercado no sabe que tú existe el mercado no es un ser que te está esperando el lunes para reventar tu cuenta no el mercado no es un monstruo que te está esperando la semana que viene entonces pero cuando te sientas en la computadora con ese temor de que voy a quebrar voy a quebrar mi cuenta es el mercado por ejemplo te ha pasado que tu entrada se da se dan tus parámetros y no tomas el trade sabes por qué no lo tomaste porque el miedo te paralizó porque pensaste que el mercado iba a ser hoy lo que hizo ayer y el temor de lo que pasó ayer te frisa pero si tú entendieras que esto es estadística hicieras lo mismo todos los días claro esto es para la gente que tiene un trading plan claro para la gente que tiene un trading plan si usted no tiene un trading plan claro no 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 esto es para el que tiene un trading plan claro ok entonces es lo mismo que el dueño de un casino el dueño del casino no se vuelve loco porque tiene un día perdedor porque es estadística ok ahora que yo les recomiendo la mayoría de los operadores si tú estás operando con miedo tienes que relajarte tienes que relajarte cuando estás frente a la computadora te sientes nervioso relaja háblate a ti mismo háblate y cálmate esto es estadística el mercado va a ser lo que va a hacer el mercado no me está esperando a mí para nuestro bar no el mercado va si iba a subir entrar a su o no entrar al mercado va a subir si va a caer entrar a su o no entrar a su el mercado iba a ser eso hay gente que dice yo sé es como si el mercado está contra mí entre en compra y vino para abajo luego entre en venta y subió no es que el mercado está contra ti el mercado iba a ser eso mismo si tuvieras entrado como si tú no hubieras entrado ok entonces qué es lo que falla muchas veces lo que falla es el operador que al no entender la naturaleza del trading no sabe pararse de la computadora a tiempo o sencillamente quiere más dinero de la cuenta entonces más que estudiar el mercado estudiante a ti hubo alguien que me escribió que yo sé yo gano pero el problema es cuando pierdo cuando comienzo a perder me descontrolo y yo le dije bueno pues tienes que detectar tienes que detectar cuando te estás descontrolando detecta cuando te estás descontrolando y párate la computadora si tienes que volver dos días después vuelve dos días después pero si usted se siente en su computadora y no se siente con paz tranquilo vamos a ver la operativa de hoy eso es lo primero que tienes que lograr lo primero que tienes que lograr es calmarte lo primero el lunes cuando te siente la computadora habla que tenemos vamos a calmarnos el mercado no son nuestro que me va a comer lo voy a tomar tranquilo háblate eso funciona decirte hablarte a ti mismo si no no cálmate por ejemplo yo estaba un avión y la aterrizaje fue un poco fuerte y yo me diría mismo no no yo sé tranquilo que la estadística dice que yo tengo más probabilidad de subirme ahorita en el taxi matarme que de matarme en un vuelo la estadística no la estadística tiene que vencer tu temor la estadística o sea hay más probabilidad de que tú termines de ver este live te montas en un vehículo y te mueras a que te mueras en un avión sin embargo cuando nos montamos en un avión sentimos ese temor porque el miedo cambia la percepción de la realidad por ejemplo tu vecino puede ser el tipo más confiable del mundo y yo vengo y te digo mira tu vecino es un capo tu vecino es un asesino y puede ser falsa la información que yo te estoy dando pero automáticamente yo te diga eso si tú tenías sujetos de valor en el patio tú lo vas a recoger si antes tú dejaba la presión abierta ahora tú la vas a cerrar o sea tu percepción del vecino cambió aún sea falsa es lo mismo que pasa cuando vemos al mercado como un monstruo como algo que nos quiere topar estos los que nos sentimos amenazados y estamos ahí con un miedo a que nos va a reventar ok ahora vamos a leer un poco de los comentarios un trade diario ayuda a controlarse si superas eso te controlas claro que sí claro que sí disculpen que no estaba leyendo chicos es que está enfocado en el tema en dejarles esto no recomendación cuando sientas miedo cálmate aléjate de la computadora háblate a ti mismo no yo sé cuándo duraste sin cuando cuando duraste sin un trading plan yo duré unos cuantos meses sin un trading plan duré unos cuantos meses hasta que me ubiqué por eso digo la clave señores es que el para el trading plan es el parámetro con el cual tú puedes medirte yo se hice la misma entrada que tuve el jueves pero por temor me salí antes y no agarré el velón gigante ese tienes que tienes que confiar tienes que tener una forma de salir por eso cuando yo hablo señor yo hablo para gente que ya tenga un trading plan tú no puedes pensar que eres trader si no tienes un trading plan yo estoy hablando con gente que tiene un trading plan pero que por miedo no ejecuta su entrada donde va pero que por miedo no deja correr el trade pero que por miedo no hacen lo que debe hacer o por miedo pierde intentando recuperar quiebra la cuenta pero cuál estadística porque probabilidad es otra cosa la estadística está sintetizada por un estudio exactamente bueno que trade que hay método te estás usando porque el mío yo lo he puesto a prueba lo he puesto a prueba en varias pruebas de fondeo y para eso tomar la profunda de amor la estadística papi se lo he sacado y a mis estudiantes se los he mostrado miren la estadística con esta cuenta mire la estadística con esta otra la estadística de mi entrada entonces tú tienes que saber si la entrada que tú estás haciendo tiene una estadística yo conozco la estadística de mi método cuánto tiempo duraste para conseguir la consistencia cuántas cuentas quebraste cuando cuando empezaste mira que esto no se mide en tiempo no se mide en cantidad de tiempo porque tú puedes lograr dominar de a ti mismo en menos tiempo de lo que yo logré ahora lo que yo he visto por lo general por lo general es que la mayoría de las personas que son consistentes duraron un año y medio o más de un año en cuenta real o prueba de fondeo ok en cuenta real o prueba de fondeo el tiempo en demo no cuenta tampoco el tiempo sin trading plan eso no cuenta ok estoy hablando de con un trading plan un año y medio o un año dándole al mismo trading plan ok eso para que tenga una idea no más o menos de no es que un año y medio te vuelves rico no no comienzas a operar ya más estadísticamente y menos por emociones como tú dices no es el mercado no ver no ver el mercado a la necesidad exactamente confianza en la operativa aprendida date una cachetada siempre se va a tener miedo en qué momento diste cuenta la importancia del trading plan cuando leí el libro trading en la zona ayuda mucho a entender esto que entonces estadística recomiendo bastante ese libro también nos recuerda en un momento específico pero si comencé a leer sobre eso aquí el tren plan no sirve en la mente de hecho el que quiera tengo un material muy bueno sobre trading plan que lo vi por ahí me escribe al dm y yo le mando le mando el link para que lo descargue dice eso es el miedo es el autobús que nos lleva al fracaso exactamente cómo saber cuándo dejar correr o no eso te ayuda el contexto mis estudiantes yo les explico bastante dónde hacerlo y dónde no hacerlo la ética se basa en cálculo de probabilidades gracias por tu life no tengo nadie por aquí para hablar de estas situaciones fíjate yo tampoco cuando empecé en esto en mi ciudad nadie hacía que yo conociera hacia futuros nadie ni en mi país bueno conocí un amigo pero operaba ese pequeñito